Estamos en Molusco TV, gracias por estar ahí, dale a la campanita, suscríbete a este canal de YouTube. Hoy en día tengo entrevista con una persona que nunca le ha dado entrevista a nadie. Si yo le explicara a ustedes lo difícil que fue convencerla, fue duro. Llevamos meses que había ido dando la entrevista, por muchas razones. ¿Por qué? Porque los temas que ella habla son temas duros, son temas complicados. Es de las pocas personas que he visto realmente ejecutar sin temor en las calles. Haciendo uno de los trabajos más difíciles que yo he visto en los medios de comunicación. Tuvo con nosotros un tiempo y sigue con nosotros, elaborando, tanto en Molusco y en el rey de la punta, programa de radio de la mega, en Puerto Rico. Y en el nuevo son 95.3 en Orlando XC, en Florida Central. También va a estar elaborando una serie de investigaciones que vamos a estar trabajando para este canal de YouTube, Molusco TV. Está aquí con nosotros, la recibimos. Ella es Silvia Hernández. ¡Esa es la que hay! ¡Silvia Hernández! Hola. Hola. ¿Cómo estás, Silvia? Nerviosa, pero dale. Fuera de mi elemento. ¿Por qué estás nerviosa? Una mujer tan, no sé si llamarte atrevida o tan sin miedo. Nunca había visto a Silvia con miedo. Porque tú estás allá y yo acá. Y ese no es mi hábitat. No es mi rol. Y es difícil, pero dale, vamos para allá. ¿Por qué nunca le has dado una entrevista a nadie? Buena pregunta. Nunca le he dado entrevistas a nadie. La esencia es simple y sencillamente. Porque yo, primero que este es mi trabajo, pero lo que es mi vida personal, para mí no es parte de mi trabajo. Tú sabes que cada persona que tiene vida pública, como es tu caso, o qué sé yo, quien sea que tiene vida pública, decide, ¿verdad? Que si expone a sus hijos, si expone a su familia, lo que quiera hacer. En mi caso específicamente, yo siempre he pensado que si yo hablo de mí, voy a desviar la atención del mensaje o de la persona que yo estoy entrevistando o de lo que estoy exponiendo. Siento que esa magia se pierde. O sea, porque tú vas a estar más pendiente a mí que a lo que sale de mi boca o a las preguntas que yo hago a quien sea que yo esté entrevistando. Pues tú sabes que cuando pasó lo de mi divorcio, y te voy a poner esto de ejemplo, lo pongo porque me gusta hacer ejemplos míos, no de más nadie. Pues posiblemente cada vez que yo cogía y yo decía la narrativa, constantemente digo narrativa, mira, mano, en verdad yo voy a hablar lo que yo quiero realmente hablar. Siempre hay gente que resiente eso en los comentarios y va y dice, no, pero tú hablas de todo el mundo. Entonces, por ahí voy. Mucha gente puede pensar que como tú trabajaste con la Comay, te trabajaste en Lo Sé Todo, en programas de farándula, que tu respuesta ahora mismo de yo no hablo de mí porque no me gusta que sea de mi vida personal, la gente puede entrar a los comentarios y decir, pero espérate, pero tú has hablado de la vida de los demás. ¿Cómo tú respondes a ese cuestionamiento que nos hace la gente? Me lo hacen a mí. Me lo hacen a mí todo el tiempo con el tema específicamente del divorcio. Te respondo, sencillo. Primero que el trabajo que ellos realizaban en todos esos lugares nunca fue hablar de los demás, sino hacer entrevistas. Y ninguna de las personas a quienes yo les entrevisté, yo les puse un puñal para que hablaran. El 99.9% de esas entrevistas fueron consentidas de ese tema y es una decisión de cada cual. ¿Tú quieres poner tu vida en las redes sociales? Fine. Eso es problema de cada cual. ¿O tú quieres dar entrevistas? Fine. Yo no las doy. Y yo no creo que a la gente... ¿Realmente cuántos mensajes tú has recibido preguntándote de mi vida? Ninguno. Bueno, tú nunca le has dado carne a la gente en ese sentido. Le das carne a la gente con tu opinión, le das carne a la gente con tu línea editorial, con tus emociones en los diferentes casos, que ahí mismo vamos a profundizar en cuanto a eso. Ahí sí le hablas a la gente. Y eso es lo que quiero. Precisamente. Muy bien. Porque el enfoque para mí es ese. ¿De dónde tú sales? ¿De dónde sale Silvio Hernández? ¿Tú sabes que cuando yo voy a... ¿De dónde sale? No sé de dónde es que... No, que de dónde es que... De la barriga de mami. No, yo sé que sales de la barriga de tu mamá y no sé si fuiste a cesárea o parto natural. Natural. O sea, no voy a entrar en esa vuelta. Tú sabes, no sé nada de eso. Pero lo que te quiero ver, ¿de dónde sale Silvio Hernández? Que hoy te vemos en los medios de comunicaciones. Este... Bueno, yo empecé a los 21 años en el Nuevo Día. Ya. Cogiendo anuncios clasificados y estudiando de noche. Luego de ahí fui en distintos medios de comunicación hasta que llegué a la revista Vea. Antes todavía en redes sociales. Ese era el Instagram de aquella época, la revista Vea. Ajá. Y yo pues ahí comencé, ¿verdad? Hasta que dirigí una revista. Y luego pues en los shows que tú has dicho. Alguien vio específicamente un productor argentino muy conocido, ¿verdad? Entre nosotros que se llama Maximiliano Paglia. Pues vio que yo podía hacer unas cosas. Y te tengo que ser honesta, él me fue llevando. Y pues así fue. Hasta hoy. El primer programa de televisión que tú haces es el de la Comaí. No. ¿Cuál? Dios mío, lo que pasa es que Luisito Vigoró y Marcano van a pelear esto. Yo entiendo que o fue uno de los de Luisito o uno de los de Marcano. Ok. Yo tenía una sección en ambos. Marcano dice que fue él y Luisito dice que fue él. Así es que uno de esos dos. ¿Pelean por eso? Tiene una sección semanal. No, es un... O sea que los dos dicen, fui yo el que le dio el break, fui yo el que le dio el break. Así que cualquiera de esos dos programas. Ok. ¿Era de Farandú de Cemento? Sí, era. Yo decía lo que había en la revista. Ok. Luego yo creo que fue Andapalcara, pero programa como tal semanal fue súper exclusivo. Donde realmente yo entiendo que la gente me conoció fue en súper exclusivo. Hablando de súper exclusivo, ¿cómo tú caes en súper exclusivo? Maximiliano. Con Maxi. Sí. Ok. Con Maximiliano Paglia. Supamente el productor de Cobo. Exactamente. Maximiliano Paglia me había visto. Sí, Maximiliano Paglia. Para mí uno de los mejores productores que tiene Puerto Rico. Argentino, claro. Panita. Pero conoce el pueblo. O sea, conoce cómo quedarle al Puerto Rico. Es más bonico que mucho. Sí. De ahí, pues, me pusieron a prueba. Y, pues, seguí hasta que terminó esa etapa del show. Y empezó la próxima. Ok. Y no voy a entrar en los conflictos que tuviste con Cobo. Pero vamos a entrar en el área profesional. Ajá. Tú te desarrollas grandemente en este programa. Este programa es una gran plataforma en el momento histórico de la Comaí. Que sacaba sobre 30 puntos de rating. Era algo sumamente absurdo. Correcto. Tú puedes admitir que este fue el programa que te dio la visibilidad grande. Tu experiencia dentro del mismo fue chévere. Independientemente de las situaciones que viviste con él al final. Pero tú puedes admitir eso, ¿no? Pero yo tengo que ser honesta. Yo no viví situaciones con él al final. Yo no acostumbro a hablar de mis patronos anteriores. Ni para bien ni para mal. Claro. Yo sí te puedo decir que yo le agradezco muchísimo. O sea, por supuesto, lo que estás diciendo es así. La oportunidad que él me dio me abrió puertas. Él me mordió a muchas cosas, al igual que Maximiliano. Porque a cada productor, la gente pues tal vez no lo entiende. Pero cada productor de cada programa que tú estás, te quiere de una forma. Ah, pues no quiero que seas tan agresiva. Quiero que le bajes dos. Quiero que te vayas por acá. Pero lo que era el sentido de esa producción original de Súper Exclusivo, que era un modelo perfecto de producción. Claro, gracias a eso, yo estoy donde estoy a esa oportunidad y la voy a agradecer toda la vida. Dentro del programa, ¿cuál fue el momento más difícil que viviste haciendo contenido? Mira, yo no sé si difícil, porque hubo muchos casos bien duros. Ahí era un trabajo en equipo. Por lo menos esa fue mi experiencia. O sea, había una cabeza y esa cabeza pues te dirigía para lo que tú querías. Y había un equipo de producción que te hacía todo, ¿verdad? Más fácil. Pero yo te diría que la entrevista de Pablo Casella. La entrevista de Pablo Casella, que fue en julio del 2012. Es más, te puedo decir la fecha, 16 de julio del 2012. El asesinato de su esposa Carmen Paredes fue el 14, que fue un sábado. Domingo él fue al 6 y lunes a mí me habían mandado a ir a hacer lo que se llama en televisión un puente. O sea, un stand-up frente a la casa. Y pues recibimos. Sí, un resumen frente a la casa para establishing. Claro, porque a ti te enviaban con todas las instrucciones. Tú haces esto, tú haces lo otro. El hombre salió. Yo lo que tenía en un periódico, yo ni siquiera estaba segura que era él. Porque en el periódico salía con el pelo colorado. Y él tenía el pelo blanco. Y yo te diría que esa entrevista, que entonces todos los medios de comunicación repicaron, porque es la única que existe al sol de hoy. Pues yo te diría que esa entrevista no es que fuera difícil, sino que fue un momento de tensión para mí y para todos los que estábamos allí, porque nosotros no sabíamos. Yo me hubiera embarrado, yo quiero que tú me cuentes. Ok, yo de Pablo Casero quería hablar más adelante, pero yo lo metí. No, 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 pero puedes cambiar a otro. También, mira, no te vayas lejos. Yo no sé si ustedes recuerdan un caso de, si quieres hablar de miedo, que fue súper exclusivo. Hubo un caso muy conocido para esa época, si la gente hace Google, que ocurrió en Moca, que fueron unos menores en ese momento que degollaron a un señor y dejaron bien macabro. Y no sé si te acuerdas de ese caso, porque ese caso fue bien conocido. Me dieron la cabeza, el estilo de una película de horror. Y nosotros fuimos a la casa a buscar a la familia para que hablaran y nos dijeran, imagínate, eso fue un caso horrendo. Y ese día yo me asusté, porque uno de los muchachos tenía un hermano que era idéntico. Y ese es el hermano que se asoma. Y el camarógrafo empieza a decir, ese es él, ese es él, ese es él. Y yo dije, aquí no, van a picar papasteles. Uno de los que realmente, de los que degolló. Sí, de estos dos menores que todavía están presos en la cárcel de Guerrero. En un ritual satánico. Ese caso ustedes lo pueden buscar. Pues le cortaron a este señor bien bueno la cabeza y la dejaron ahí en el counter como si fueran un... Dios mío, yo no me acuerdo de eso. Y están presos. Sí, eso fue un caso horrendo. O sea, nosotros hemos, yo he trabajado bastantes casos, no solamente ahí, sino en la etapa que vino después. Y ahora mismo también. Casos que a veces uno dice, DH, me arriesgo. Pero te arriesga. O sea, hubo casos, aunque vuelvo y te repito, ahí había un equipo de producción que era maravilloso y siempre estaba pendiente de uno. Claro. Pero yo te diría que la de Pablo Casella. La de Pablo. ¿Alguna vez te negaste a hacer algo porque no te querías meter ahí? Porque muchas veces cuando, por ejemplo, hay una noticia de un crimen que ocurrió. Y tú sabes muy bien que ese caso de ese crimen está vinculado, por ejemplo, a la calle. Y en el caso mío, yo me cuido mucho con la calle. ¿Por qué? Porque yo no la conozco. Yo no soy de ahí. Ni yo. Yo no soy de la calle. No. Tengo que cubrir noticias, pero no todas las tengo que cubrir porque yo tampoco soy un reportero. Y yo cuando veo crímenes que son vinculados a la calle, porque eso se sobrenota. Claro. Pues ni me meto. Y la gente podrá decir, ah, qué pendejo. No, 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 no. Es que tú no entiendes. Con cosas más livianas. Yo he tenido amenazas. Yo he tenido momentos difíciles dentro de mi carrera. Por eso te pregunto. Tú que realmente las situaciones que tocas son situaciones densas, fuertes, complicadas. Nunca te negaste a tocar un caso en cámara y dices, no, yo no quiero hablar de eso. Es que nunca, nunca, ni esa producción ni ninguna. Por eso es que te digo, tú tienes que establecer tus cosas. O sea, siempre, o sea, la calle, ellos, ¿verdad? Allá, eso es otro mundo y nosotros acá. O sea, yo tampoco pertenezco a la calle. Nunca, 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 nunca me he tenido que negar porque nunca, que yo recuerde hasta ahora, nadie me ha dicho. Y si tú ves que hay algo raro, pues lo comentas, mira, esto huele a calle, pues muévete a otra cosa. O sea, no, nunca, 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 nunca. Vamos a hablar del caso de Pablo Casillas porque ya lo metiste y no quiero tocarlo más adelante. Yo creo que es el momento idóneo ahora. Esa entrevista fue memorable. Yo creo que esa entrevista te marcó como reportera o como la gente te quiera catalogar. Pero fue una entrevista que todo el mundo la utilizó porque es la única entrevista que existe de Pablo Casillas. Tú no fuiste a casa de Pablo Casillas a entrevistarlo. Para nada. Tú no te sentías lista para esa entrevista o tú siempre estuviste lista. No. Ok, por ejemplo, cuando a mí me toca hacer una entrevista de hora para hora que yo no estoy preparado, yo me pongo muy nervioso. ¿Por qué? Porque me tengo que preparar bien rápido o simplemente no estoy preparado, pero tengo que hacerla. Ajá. Me pasa en radio y me pasa aquí. Claro. Y uno se pone bien nervioso porque no quiero cagarla. Claro. Cuéntamelo en cronológico. ¿Te paras a establecer un establishing porque el canal y el programa es súper exclusivo? Te pide, vete frente a Pablo Casillas porque de ahí vamos a estar transmitiendo para hacer la película. Correcto. Cuando ves a Pablo Casillas, o sea, ¿cómo, cómo, qué tan nerviosa te pusiste? ¿Y qué pasaba por tu mente en ese momento de adrenalina? No tengo ni la más mínima idea qué tanta adrenalina pudiste sentir cuando viste a Pablo Casillas y tenías la oportunidad de entrevistarlo y ponerle las cámaras de súper exclusivo en aquel momento encima. Yo te podría hacer un show completo, pero existe un crudo. Lo primero fue meternos a la urbanización, que era una urbanización cerrada. Claro. Y no nos podíamos meter. ¿Cómo te metiste en la urbanización social? Bueno, porque una señora de servicio vio, ¿verdad? Que yo estaba afuera tratando de ver cómo entrar y nos dejó entrar. Ahí yo empiezo a guiar y el camarógrafo se va grabando para tener visuales porque íbamos a hacer un stand-up. Y la gente tiene que entender, y tú me puedes profundizar con esto, de que cuando a ti te piden un paquete tú tienes que entregar algo. Eso es así. Y ahí tú tenías que entregar. Sí. Por eso tú estabas guiando la Huawei, el camarógrafo fotógrafo, porque tenían que empezar a entregar un pietaje. Exacto. Y íbamos con él, no, 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 porque siempre había que hacerlo. Íbamos con el periódico para poder determinar cuál era la casa. Claro. Para poder llegar a la casa y hacerlo. Ya, ya, ya. Cuando vamos, él va grabando todo eso. Cuando llegamos a la casa, ahí es que se abre la puerta del garaje y el camarógrafo me dice, bájate, que ese es él. Y empezamos a discutir. Yo con el periódico le digo, ese no es él, el tipo es colorado, no lo estás viendo. Y él me dijo, bájate. Y una palabra, bájate, bájate. Yo me bajo, el hombre hace esto, como ustedes lo ven en los videos que están en YouTube. Y yo pienso, el tipo va a seguir la de largo, pues ya yo tenía mi palo ahí. O sea, ya yo iba, ya yo, o sea, campeona. Pero ahí, él bajó el cristal, se detuvo y pasó la entrevista. Tu pregunta es, yo iba a ir banando, yo no sé cómo explicarte. Yo me imagino que ahora que tú llevas un tiempo entrevistando, porque eso que tú sientes ahora, yo sé que tú no lo sientes haciendo radio. ¿Verdad que no? No, porque lo llevo haciendo hace muchos años. Pues yo también. O sea, tú vas, obviamente tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que saber, ya yo me había leído lo que había pasado. Estabas empapadas del caso, claro. Estabas empapadas y yo fui banando, ¿hasta qué? Sí, pero él mantenía su retórica y de su inocencia todo el tiempo. Yo no recuerdo bien en palabras textuales cuáles fueron tus preguntas y cuáles fueron sus respuestas. O sea, eso está en YouTube, podemos revisitar ese contenido. Pero, ¿qué tú notaste cuando, o sea, él quería que tú lo entrevistaras? Esto fue, ¿tú sientes que él diseñó esta estrategia para darte, para darle cámara a alguien? En este caso, eras tú la que estaba ahí y te la llevaste tú a la entrevista. Sí. Fue estratégico, ¿verdad? Yo pienso que sí. Ahora mismo ese caso está subyúdice, perdón, la delcadeza. Ese caso está otra vez, como si no hubiera pasado. Y pues, cuando termine ese, volvemos inocentados. Porque no quiero que nada perjudique. Acuérdate que esto aquí no pasó nada. Aquí hay un nuevo juicio donde se está escogiendo un jurado. Sí, sí, porque... Y no quiero... Y donde mi entrevista va a ser eje, ¿no? Todo el mundo, todos los reporteros, porque ahora los que estaban en Kindle, pues ahora son reporteros y están cubriendo ese caso. ¿En qué año fue ese caso? Ese caso fue en el 2012, fue el asesinato. A él lo acusaron en el 2012. Y el juicio duró hasta el 2014, que creo que fue en febrero que lo encontraron culpable. Y duró tantísimo ese juicio. Y yo fui a todos los días del juicio. O sea, que esto es de nuevo lo mismo. Pues porque hubo ciertas situaciones de salud de él. O sea, pasaron un montón de cosas y por eso se retrasó. Y ahora que empieza de nuevo, ya empezó la selección del jurado. Ok. Los programas de televisión, no tan solo en Puerto Rico, a nivel del mundo, que hablan de exclusivas. Trabajaba un programa que se llama Super Exclusivo. Cuando se entera Cobo Santa Rosa y se entera Maxi, mira, Maxi, que es el productor, de que entrevistaste a Pablo Casellas. Y tú llegas al canal, a la oficina. No, yo hablé con Maxi. Yo llamé a Maxi y yo le dije a Maxi, yo entrevisté a Pablo Casellas. Y Maxi Millano me dice, ¿estás segura? Y yo me eché para atrás y yo le dije, no, 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 no estoy segura. Es Cora que dice el camarógrafo que él es él. Y entonces Maxi me decía, ¿estás segura? No puede ser. Y yo decía, bueno, el hombre me contestó de ella. Y ahí el camarógrafo cogió el teléfono y le dijo, sí, es él, Maxi. Él le contestó, es él. ¿Cómo los demás se enteraron? Yo no sé. Pero eso fue un corre y corre. Pero cuando llegas al canal, tuviste que haber llegado al canal en un momento dado. Claro, editan. ¿Y Cobo le tenés que haber dicho? ¿Qué te dijo Cobo? ¿Qué te dijo Maxi? De repente, después que ya se enteran todos. No, bueno, me felicitaron después, pero fue como un... Corre y corre. Sí, fue un estrés porque nadie podía entender. Entonces, Jessica, que en ese momento ya ella y yo éramos compañeras. Ya. Si no hubiese sido yo, hubiese sido ella. Porque ella estaba parada allá, apostada frente a la casa del papá donde él iba. O sea, que si no hubiese sido yo, hubiera sido ella. Se te hace difícil meterte a una organización que no estás autorizada, meterte frente a una casa que no estás autorizada porque es parte de tu trabajo. Siempre he admirado eso, pero también lo encuentro como ella lo está, bien cabrón. Porque tú te tienes que parar frente a una casa que no te invitaron a reportar. Eso se quedó en el 2012. Pero en aquel momento. En aquel momento, no, no era fácil, no. Y a veces había que hacer guardia de las nueve que entrabas hasta las seis de la tarde. Y el vecino de al frente nos daba café, nos dejaba ir al baño. Pero pues ese era el trabajo. ¿Por qué ya no lo haces? ¿No te gusta? ¿Por qué no? Porque ahora hay otro tipo de reglas y otro tipo de cosas. Por ejemplo, en Telemundo, en día a día, donde yo estoy ahora desde hace un año, no hay esa... O sea, hay un límite que tú tienes que llegar. Y lo hacemos. Yo creo que ya la gente... Acuérdate que tú estás hablando de otros tiempos. Te fuiste para atrás. La televisión y la forma de hacer contenido, eso lo sabes tú mejor que yo, ha cambiado mucho. O sea, ya esa madre de tú, o burlarte de la gente, y eso tú lo sabes, o ponerte a perseguir, eso, la gente no lo recibe bien. Yo recientemente lo hice, ya sabes el caso que fue. Pues porque, por ejemplo, la mamá de Félix Verdejo, no te quiero adelantar lo que vayas a preguntar, pero por ejemplo, la mamá de Félix Verdejo, que se me escapa el nombre y me excuso, ya me acordaré, la mamá de Félix Verdejo, en los dos años del asesinato y que Félix Verdejo estaba preso, nadie la vio nunca. Y esa era Madeline, Madeline Sánchez, gracias, nadie la vio nunca. Pues ese era el momento de acercarse a ver si la señora iba a decir algo. Pero después de eso... ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Nada, ella nunca dijo nada. Ella nunca dijo nada, esa señora. Pero yo tenía que tratar, mi mamá llevaba dos años, nadie la había visto. Y su hijo estaba acusado, incluso estuvo acusado bajo la pena de muerte, ¿entiendes? O sea... El caso, uno de los casos más difíciles para ella, me imagino que también ha sido el caso de Justin Santos, el hermano de Arcángel. Sí. Por la amistad que te una con la familia. Y siempre he visto que mucha gente te ataca porque eres muy emocionada ahora de hablar de diferentes casos. Ajá. Recuerda que vivimos en Puerto Rico, y a diferencia de la República Dominicana, que ya eres culpable y tienes que demostrar lo contrario. En Puerto Rico siempre hay una presunción de inocencia. Ajá. Mucha gente entiende que cuando te vas muy emocional, automáticamente ya estás tomando una postura o un bando. Ajá. Sabes de lo que te estoy hablando, ¿no? Totalmente. Yo llevo en este negocio interrumpidamente desde el 2010. Y cuando yo empecé en tu programa, en Molusco y los Reyes de la Punta, tú me diste una libertad. Cierto. De ser yo. Y eso fue una de las mejores cosas que a mí me pasó. Yo, y eso lo sabes, tú fuera del récord, yo siento que yo tengo un llamado a eso. Y que ya era hora, después de tantos años, vuelvo y te repito, desde el 2010, de yo asumir una postura. Y mi postura es clara. En el caso de Justin Santos, bueno, yo creo que también mi postura es clara. Mira, yo no, aquí uno no puede ser tibio, porque aquí uno vio un vehículo y dice encontrar el tránsito. Que esa prueba yo te la llevé, tú la viste completa. Claro. No, nosotros vimos la prueba. La gente dice, ay, ella encuentra a la gente culpable, pero yo ni soy juez, ni soy fiscal, ni trabajo en la policía. O sea, las pruebas aparecen. Y ese caso, nosotros, a lo mejor tú no te acuerdas, pero nosotros trabajábamos, yo llevaba meses cuando empecé en Moluscos y los Reyes de la Punta, y nosotros trabajábamos otros casos de embriaguez. Claro. Y cuando pasó el de Justin, pues nos tocaba de cerca a todos. Y obviamente, pues le tuvimos que meter el mano. Había que hacerlo. Este, y la prueba está ahí. Y la acusaron. La primera que dijo quién era la mujer, fui yo, ¿te acuerdas de eso? Sí. Y la mujer está acusada y está en el proceso. Bueno, sí, porque, y recuerdo ese caso que tuvimos que hacer tantas cosas en ese caso dentro del show de radio, porque honestamente, y aquí, bueno, esos pedazos están aquí en Molusco TV, en el canal. Pero estaba cabrón, porque yo creo que ese caso fue injusto, porque como es el hermano Arcángel, en aquel momento jodieron con su credibilidad de si estaba endrogado, si estaba borracho, si iba a encontrar, si iba a exceso de velocidad. Y cada, gracias a Dios, que cada una de esas pruebas estuvieron y pudieron limpiar la imagen de, no limpiar, es básicamente confirmar lo que era real. Cero drogas, no había cero alcohol, no iba en contra del trance, no iba a exceso de velocidad, pero se tuvo que demostrar, porque recuerda, venimos con el prejuicio de Arcángel, del hermano de Arcángel. Pero fíjate, yo creo, Molusco, que ese caso, después de ese caso han habido muchos y nosotros los hemos podido trabajar. Yo creo que ese caso, como se lo digo a Austin y se lo he dicho a Carmen, su mamá, a pesar de las injusticias que han pasado, tú ponte a pensar, en estos momentos, casi finales del 2023, tú me corriges, que tú sabes de eso más que yo, pero hasta donde yo tengo entendido, Arcángel es uno de los artistas puertorriqueños que acaba de vender conciertos alrededor de todo Estados Unidos, de los más pegados que están. Arrancó en Europa, rompió en Europa, rompió en Europa, rompió en Europa y Estados Unidos. Correcto. Es de las veces que Arcángel, o sea, es la primera vez que él se presenta en gira mundial. Eso es así. Después de tantos años de carrera. De tepe a tepe, ¿verdad que sí? Pero increíble. Austin tiene, Arcángel perdón, tiene poder adquisitivo. Claro. Y si a él y a su familia, igual que su mamá, le hacen una injusticia, como la que está pasando, que no nos pueden hacer a nosotros. ¿Tú no te has puesto a pensar en eso? ¿Qué no le van a hacer al puertorriqueño común? Sí, a él se le hicieron específicamente eliminando la prueba. pero obviamente como este caso tiene tanta visibilidad pública en los medios, obviamente viene el secretario de justicia y metió la mano. Pero falta, falta todavía. Sí, pero recuerda, al tener tanta visibilidad este caso, si este caso hubiera sido de Juan del Pueblo, ¿tú crees que el secretario de justicia hubiera metido la mano? Claro. Obviamente no. Gracias a eso, otros casos de Juan del Pueblo similares están teniendo foros y la gente los está cubriendo. Claro. Y eso es lo importante, cómo ese caso está jalando a los demás. Lógicamente, es mi amiga, o sea, yo he estado en situaciones con ella, la conozco, porque yo no me tengo que explicar, o sea, yo conozco a Austin desde que Austin tenía 16 años o 17, porque eso, yo cubría reggaetón en esa época. O sea, que lógicamente si tú conoces a una persona, pues vas a estar más pendiente de la situación. Definitivamente. Ese caso, ¿cómo está ese caso? ¿Cuál es el estatuto de ese caso ahora mismo mientras tú y yo estamos aquí? Ese caso, se está esperando que el Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico decida si revoca a la juez Neris Berdurán que tomó esa decisión. Ok, pero como quiera, ¿ya se aprueba la van a meter dentro de...? Todavía no. No, esa prueba la eliminaron. Obviamente, fiscalía tiene, ¿verdad? Prueba suficiente para probar que Mayra Nevarez Torres estaba ebria. Claro. Pero, de todos modos, pues, se le haría mucho bien a otros casos y a Puerto Rico que, pues, que eso no pasara y devolverle un poquito de confianza en el sistema. Zagar Lía fue el tipo que te dijo en el programa de televisión que eres muy... De día a día en mi programa. en el programa. Ahí saluda a Tony Mojene, a todo el equipo producción al muchacho. Gracias por prestarme un ratito aquí para hablar con Silvio Hernández un rato. Pero sí, recuerdo ese clip, ese contenido cuando Zagar Lía te dice que eres muy emocionante. Recuerda que los abogados ven los casos completamente distintos como lo más seguro tú y yo los vemos. A mí se me hace bien difícil realmente tener el pudor que tiene un abogado. ¿Por qué? Porque yo he tenido la oportunidad de entrevistar a la abogada del Chapo, he tenido la oportunidad de entrevistar a diferentes licenciados y pues yo los puedo entender. Ellos, hermanos, eso es un trabajo. Los entiendo y no los entiendo. Pero cuando te dijo que eres bien emocional, ¿te molestaste en ese momento? No me molesté porque yo estaba tan cansada. Yo entiendo que el caso de Félix Verdejo llevaba como una semana o dos. si mi memoria no me falla. No, te tengo que ser bien sincera, lo tomé como lo que siento que fue. Pues un acto de machismo. Fue un acto de machismo. O sea, tú entiendes que esa galía fue machista con ese comentario. Sí, fue machista con ese comentario. Si hubiera sido un hombre, nunca lo hubiera hecho. No, no. ¿Cuántos hombres tú has visto Jay Fonseca? Yo soy sumamente emocional. sumamente emocional. Tú, Lenín, que mide seis pies, el periodismo ha cambiado y lo tenemos que aceptar. ¿Cómo que ha cambiado? Ha cambiado. La gente no está reaccionando, eso es algo que yo casualmente estaba hablando con Tony Mógena y estaba hablando con José Cancela. La gente no reacciona y los que están aquí me dejan saber. ya no les gusta este tipo de reportaje que se para así y te dice hoy hicieron esto o lo otro que seguimos con más. No. La gente quiere sentir que tú estás preguntando lo que ellos quieren preguntar en su casa, lo que la masa, lo que el pueblo quiere preguntar en su casa. Quiere saber tu opinión. Humanizar la entrevista. Claro, lo que eres tú, yo soy esto que tú ves aquí. Si yo tengo que llorar, pues mira mano, lloro. Si yo tengo que molestar, me voy a molestar siempre y cuando yo guarde, ¿verdad? Pues los estándares que se tienen que guardar según me los pone Mógena para día a día o me los pone Telemundo, me los ponías tú que no me los ponías. Pero si tú me dabas una línea, Felipe nos daba una línea, vente por aquí, vente por acá. Pero sin dudas, pues eso es lo que hay. O sea, la gente, si tú te das cuenta y los números lo confirman, no quieren una persona que narre y no le diga si la mamá estaba llorando. Tú no quieres, tú si estás, cuando tú has hecho entrevistas, yo no sé si alguien ha empezado a llorar, tú te sientas lejos. Pero si tú ves una persona que está llorando porque perdí un hijo, ¿tú te vas a quedar así? Sin moverte. No, a mí no me nace, yo tengo que ponerle, darle apoyo a esa persona. Pues. Sí, lo que pasa es que en el caso de esa aldea, yo entiendo que lo hice por el hecho de que estaba muy emocionada y todavía no había un veredicto. El juicio todavía estaba corriendo y como hay una... Nosotros estábamos discutiendo, Jorge, Molusco, Molly, en ese momento unas imágenes que él no vio, las vi yo y la otra profesional que estaba allí, ¿ok? Estaba explicando el por qué. O sea, estábamos hablando de unas imágenes que muchos de los reporteros que llevábamos años allí nunca habíamos visto en nuestras vidas cubriendo un juicio. O sea, es imposible que ninguna persona que cubría ese juicio allí en sala te diga a ti que salió igual de allí. Es imposible. Todo el mundo se afectó en ese juicio. Todo el mundo. ¿Tú estuviste allá adentro? Yo estuve allá adentro los 25 días. No en la sala de prensa con una laptop. Yo estuve con mi celular tuiteando desde el primer momento. Yo llegaba media hora antes y salía tan pronto se lo llevaban. ¿Qué tan difícil es tuitear o tirar un ex? Porque ahora es ex en Twitter o dicen hombres pero terriblemente de esta red social. Pero ¿qué tan difícil? O sea, yo me pongo en tu posición. Yo tengo a Félix Verdejo, yo tengo a su familia en sala, yo tengo a la familia de Cajel en sala y tú estabas clara en la visibilidad que estabas teniendo en ese momento. tú eras la que estabas informando al país segundo a segundo en tu cuenta de Twitter aunque había otro reportero y respeto para ellos pero donde realmente la gente se informó en el momento y estaban en tu cuenta de Twitter Silvia Hernández Refresh todo el tiempo era la tuya. Pero eso era algo que yo no me lo esperaba. O sea, una semana antes tú tampoco te vas a acordar de eso pero una semana antes eso lo planeamos en la oficina de producción de día a día para el propósito de que entonces como en el Tribunal Federal no se puede ver nada ni escuchar nada pues entonces la gente sintonizaba la una telemónica y ponía día a día y después nos íbamos a Molucos Reyes de la punta Claro O sea, era eso que la gente pudiera tener esa continuidad y la que es mi jefa en día a día me dijo yo no quiero que tú tuitees como tuitea normalmente la gente yo quiero saber qué pasa ahí qué ropa él tiene si alguien llora cómo es el ambiente yo no quiero tener esa esa se paró fulano y dijo esto quiero tener esa esencia y eso fue lo que yo hice Bueno, había unos posts que tú subías que nosotros hacíamos wow o sea, si no, que si no, que no tenía nada que ver pero si tenía que ver en algún momento claro, sí, pero obviamente ahora recuerda ahora tenemos el behind the scenes claro ahora tenemos realmente que tienen unas instrucciones de unos estilos completamente distintos ¿entiendes? claro nosotros posiblemente no lo entendíamos pero yo digo pero porque si me estás triteando esto que ok, chévere cacu, lo sé pero no, no entonces ¿te sentiste como que estabas ahí? no, no, a mí me encantó lo que tú hiciste ahí yo te lo dije en vivo incluso eso era lo que querían no, a mí me encantó que la gente se sintiera que estaba ahí cada detalle que se vestió así que lavamos abajo la cabeza que afuera no lo sacaron porque lo que está pasando es lo que te lo dije cuando me miró que yo nunca dije que me intimidé para nada tú te intimidaste cuando Félix Verdejo te miró yo me hubiese cagado encima yo no me intimidé para nada o sea yo me pasmé o sea Félix Verdejo te miró a ti sí me miró a mí miró porque nosotras cualquiera lo hubiera hecho porque nosotras nos asomamos así por el cristal y lo vimos tan tranquilo ¿verdad? tan criéndose tampoco lo veíamos hacía años claro este caso de Félix Verdejo el caso que te acusa esa galdía de que lo trataste muy emocional según tú uno de los comentarios más machistas que has escuchado en la historia de la televisión hacia tu persona no creo que sea el más machista que yo haya escuchado para meterle un poquito amarillismo no, no, no pero créeme que hay mucho machismo la cara con la que miden a una mujer que hace este trabajo no es la misma con la que miden un hombre claro que no claro que no ya que entramos en el caso de Félix Verdejo obviamente pues sí te acusaron que tú lo trataste bastante emocional y por el caso que es o sea nosotros yo creo que todo el mundo yo entrevisté al papá yo entrevisté a la hermana una de las entrevistas más difíciles que he hecho en mi vida acababa de salir el veredicto lo tuve aquí fue terrible o sea y la profundidad que las cosas que ellos dieron para mí wow mi respeto a ellos porque tuvieron una valentía de hablar profundamente conmigo hoy Dios lo importante es lo que ellos te dijeron valido lo que yo trabajé no 100% 100% 100% 100% tuviste las pruebas o sea sí esto fue un caso terrible porque Puerto Rico entero en aquel momento histórico cuando pasó lo de Keishla con Félix Berlejo todos nosotros vivimos minuto a minuto la búsqueda de ella y la vivimos o sea esto se cubrió increíblemente e independientemente que pasó tantos años después para que se celebrara el juicio nosotros teníamos esos bien frescos en nuestras memorias y pues yo creo que no tan solo tú estabas emocionado yo creo que todo el país estaba bien emocional ya el país tenía un culpable el país ya tenía un veredicto final el país incluso ya tiene hasta una sentencia entiende literalmente pero el país no son reporteros tú sí eres la reportera tú sí eres la que estás informando entonces de cierta manera pues te van a maíz con esa bala tú nunca recuerda que siempre acusaron que en este caso de Félix Berlejo la calle estaba envuelta y como mencionan la calle como te digo ahorita pues yo me cago todo yo no soy de la calle yo no soy de ahí pero al tú estar tan emocional y hablar con la pasión que lo hablabas de cierta manera tú hablabas ya como mira estoy cubriendo este juicio pero este pan es culpable así tú lo tratabas por lo menos mi percepción ajá tú nunca tuviste ninguna amenaza de parte de nadie por hablar como hablabas en el caso de Félix Berlejo sí te llegaron a amenazar sí en las redes ¿qué te decían? no que si seguía hablando de él pues ¿qué por qué? y que si le pasaba algo a él pues yo iba a ser la próxima y que si seguía hablando de él pues bueno donde me vieran me iban a a dar picota ¿se te amenazaron de muerte si seguías hablando de Félix Berlejo? sí después que lo encontraron culpable sí ¿y qué hiciste? no la la le informé en mi trabajo se la monté a la cuenta falsa porque realmente o sea yo no soy una persona molusco que yo reacciono positivamente a las amenazas o sea a mí no me amenaza si tú vas a hacer algo házmelo ya o sea no me ofrezcas bufetas dámela porque yo no voy a reaccionar positivamente yo no soy una persona violenta pero no reacciono positivamente o sea yo no voy a tenerte miedo porque tú me digas a mí por la red social monchito75 si vuelves a hablar de tal cosa tú eres la próxima y donde te cojan te voy a matar no yo voy a hablar hasta que lo sentencien después nos fuimos como quieras no dejas de ser cagante el hecho de que también nacen de muerte ser cagante pero lo que pasa es que cuando tú estás seguro de lo que tú estabas transmitiendo no todos los días yo estoy yo estaba emocional había días que tú estabas cansado había días que tú estabas puesto para lo tuyo pero la prueba si tu pregunta es para acabar esto ya la prueba que presentó Fiscalía Federal que es quien investiga quien acusa a Félix Verdejo y quien lleva el caso fue una prueba contundente y por eso un jurado lo encontró culpable porque tanto el juez como el jurado vieron la prueba y decidieron que él era culpable ¿qué le tienes que decir a todas esas personas que nunca te la te la quisieron dar por este caso tú sabes que habían desde periodistas desde los mismos televidentes las mismas radioescuchas los mismos que consumen digital o sea youtube plataformas como esta porque se levantó había mucha gente sí que seguía pero había una ola de hate enorme en contra de Silvio Hernández hubo videos incluso que te hicieron en un momento dado donde incitaban a personas que te hicieran cosas ¿qué tienes que decir a toda esa gente que incitó muchas veces a que te hicieran daño que no te la querían dar que estaban en contra de tu trabajo yo siempre lo digo un poco porcentaje de envidia tú estabas dentro de la sala y estabas teniendo mucha visibilidad en este caso te lo repito yo seguía el caso por ti obviamente te tenía en radio claro número uno tenés mi cemento ahí tú me ponías bien al día y número dos por twitter o sea por ex claro ¿qué tienes que decirle a esa gente que nunca te la quisieron dar en este caso y les partiste el culo? que quien me la que quien me la tenía que dar me la dio Tony o se cancela el presidente de Telemundo mis patronos mi jefa tú Felipe mi jefa todos los días por la mañana me escribía qué buen trabajo estás haciendo qué buen trabajo estás haciendo y yo soy una mujer que trabajó duro tú lo sabes o sea yo no te puedo yo no le quito a los otros reporteros pero yo te puedo garantizar que si tú preguntas a ti te van a decir que la primera que estaba sentada frente a esa sala antes que la vieran era Silvia Hernández y la última que salía o sea yo trabajé duro te voy a decir algo del video que estás diciendo no voy a mencionar a la persona porque no merece mi atención y yo no la conocía del video que tú estás diciendo volvemos a lo mismo eso fue una falta de respeto y un acto de machismo ¿verdad? y tú y yo lo hablamos en su momento y decidimos que pues no valía la pena contestarlo ninguna de las personas que criticaron mi trabajo lo hacen yo sé que uno porque está en las grandes ligas cuando uno está en las grandes ligas pasan este tipo de dinámicas todo el mundo quiere reaccionar positivo negativamente en contra de una acción o de un trabajo que se está haciendo obviamente no estamos exentos a eso y hemos cogido bastantes palos bastantes cantazos y cuando se juega en grandes ligas más todavía pero como tú recibes todas esas críticas negativas o sea realmente te afectan donde ves la acción o sea cuando llegas a tu casa en frío que te quita que te quita la cartera encima que te sientas en tu casa y estás sola como realmente tú canalizas eso o sea porque está cabrón estamos todo el día en el fuego en el sentido de mira esta información mira esto mira lo que esto dijeron estamos en el fuego la gente no tiene ni idea lo que realmente estar haciendo contenido todo el tiempo y más en tu caso que son contenidos fuertes que drenan son contenidos que mira esto es un crimen esta es la que hay mira la cabronería que hicieron en el tribunal mira este fiscal que cabrón es mira esta jueza que cabrona es anda para que no mira lo que están diciendo de mí mira Silvia están pidiendo la cabeza tuya mira para que cuando tú llegas a tu casa tú dices anda porque eres humana y eres bien emocional de eso estamos hablando todo el podcast como realmente tú lo bregas porque tienes que tener algún tipo de la fe yo tengo mucha fe yo oro mucho oro mucho clara hay momentos que sí que uno se cae porque uno dice diache yo que estoy trabajando tan duro y me estén dando estos palos yo contrario a lo que cualquiera puede pensar a mí no me gusta la atención y esas otras las razones por las que yo no doy entrevistas hay mucha gente que no te puede creer de la atención que la gente esté no para mí este es mi trabajo como el trabajo del que nos está viendo secretaria o sea que no te gusta la pauta no cuando tú me has visto buscando pauta no me puedes decir una vez tú no has visto ni una entrevista en un periódico cuando obviamente si los canales pues envían un comunicado porque yo bueno mi jefe hoy cuando yo iba a hacer eso me dijo tú vas a dar una entrevista porque él sabe porque es que a mí esa tensión de farandulería no me gusta pero cada cual es como es claro pero claro que te duele cuando 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 pasan las cosas pero con los años molusco yo aprendí a separar y a yo concentrarme en las cosas que yo puedo controlar ¿tú sabes cuántos se burlan de mí tú mismo hace años que ya eso no era el caso pero tú lo sabes o sea yo aguanté tantas burlas de tantas cosas y me puse tan self-conscious de tantas cosas que yo dije fíjate porque hay que seguirlo y así la seguí mira entonces es irónico que aquí cada vez que yo he sentado tantas personas aquí y te tengo que ser bien honesto y yo creo que lo he dicho en varios podcasts ya pero ¿qué? no dejo de sentirme tan mierda porque ¿por qué? yo no te lo dije no, 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 no no me vuelvas a pedir perdón molusco porque la gente no, ya eso pasó mi vida que tú me pedías perdón todas las semanas y yo decía por favor déjalo ir ya yo sí suelto el pasar a paila lo que pasa es que para mí es bien mierda porque yo en este último año año y medio me he sentado con muchas personas con las que tuve problemas con las que yo me burlaba de ellas que yo hacía cosas contra esa persona lo hacía por joder porque simplemente pensaba que era ese era el formato y ese era yo pensaba que eso era lo cool que antes era así era así y eso era lo cool no me importa y eres un changuito si te ofende esa era la filosofía eso era así entonces de repente pues tú olvidas que eso pasó en tu vida pero la gente que tú heriste no lo olvida porque fue bien duro para la persona en el momento recibir una burla de parte mía ¿qué pasa? cada vez que yo sento personas aquí Patricia Corsino este ¿a quién más? Víctor de Atención hay un montón hay un montón de gente que he sentado aquí Giselle personas que he tenido dinámicas que pasaron incluso hasta la misma Olga Tañón me dijo que no me soportaba como yo era Olga Tañón que para mí es una de las artistas más grandes que ha dado nuestro país eso es así una de las voces más hijas de puta que yo he escuchado en mi fucking vida entonces de repente tenerla ahí de frente que ya me ha dicho después de tener la oportunidad de entrevistarla tú me dices esto ahora que yo sí me recuerdo cuando yo me burlaba de ti pero me lo recuerdo y digo ya lo mano está cabrón y lo paro porque mucha gente está viendo que seguramente no conocieron el viejo molusco y dicen mano estaba cabrón ese molusco señores realmente para que entiendan yo me burlaba de la gente todos los días de mi vida estando en la peor condición física de mi vida no teniendo ningún tipo de cualidad para burlarte y yo en la mejor de la mía y tú en la mejor de la tuya pero eso no tiene nada que ver al final del día del juego lo que tiene que ver es la acción cabrona que hacía de terrible pero tú sabes una cosa si me das a interrumpirte este es tu podcast no el mío yo no estoy condonando ese tipo de cosas pero fíjate cómo es la vida tú nunca te diste cuenta cómo es la vida cuando yo estaba en un mal momento en donde yo empecé a trabajar contigo o sea ya habíamos pasado la página hace años yo sí soy una persona y no soy rencorosa o sea yo paso la página la paso y se acabó y yo pues te digo tú te burlaste de mí dos veces pero o sea yo pasé una burla salvajísima por muchos años y todavía el sol de hoy pasa aunque menos pero gracias a ese tipo de cosas yo no te estoy diciendo que eso está bien y sobre todo las jóvenes que nos están escuchando yo no estoy condonando eso pero pues uno aprende a ser fuerte y a concentrarse volviste a repito en lo que uno puede controlar porque nadie es perfecto definitivo y perdonar y seguir en el caso de Félix Verdejo para continuar y tratar de concluir esto próximamente viene la sentencia próximamente viene la sentencia a ver todo el mundo sabe que va a ser una cadena perpetua eh te voy a aclarar algo rapidito la el proceso de sentencia sentencia en el Tribunal Federal es un poco distinto al Tribunal Estatal eh y la forma de condenar tú sabes que en Puerto Rico eh te le meten cien doscientos años a las personas en el Tribunal Federal el juez lo que dice es te sentencio a pasar el resto de tus días en la cárcel o sea no dice cien años no veintinueve ni tres tres para asegurarse de que nunca va a ser no 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 o sea tú estás sentenciado a pasar hasta el último día de tu vida en la cárcel obviamente se lo dice en inglés también hay otros procesos eh que obviamente estaremos documentando para día a día y para aquí eh que es que en el Tribunal Federal eh los sobrevivientes los familiares de las víctimas se dirigen al acusado el día de la sentencia o sea como que pueden hablar con él claro que sí se levantan en este caso eh hasta donde tengo entendido va a ser Berylis y va a ser eh don Tony Rodríguez quienes van a tener un turno dos turnos un turno cada uno para decirle a Félix Verdejo todo lo que tengan en su corazón decirles que no le pudieron decir ¿en serio? en serio antes de la sentencia antes de la sentencia van a tener la oportunidad de poder hablarle a Félix Verdejo eso es correcto y Félix Verdejo no tiene la oportunidad de hablarle a nadie no él se tiene que quedar eh de pie entiendo que es o sentado como un varoncito eh aguantando todo lo que le digan la la los familiares y eso pasa en todos los juicios a nivel federal otra cosa que te la adelanto aquí es que existe en el Tribunal Federal algo que no existe acá y si existe me lo envían y me lo dicen en el Tribunal Federal cuando una persona resulta convicta de un del tipo de delito ¿verdad? y va a pasar el resto de sus días en la cárcel eh hay una reunión entre el juez y la secretaria del juez con los familiares de la víctima ya y en esa reunión discuten no solamente eh a la cárcel esto lo otro un fondo que tiene para víctimas el Tribunal Federal sino también eh el hecho de que en este caso Félix Verdejo va a ser enviado a una cárcel donde tenga que hacer hard labor donde trabaje ok y ese dinero que Félix Verdejo gane que puede ser hasta nueve mil dólares al año un aproximado completo se lo tiene que dar compensatorio a la familia de Keisla Madeline por orden del tribunal por orden del tribunal o sea Félix Verdejo trabajaría el resto de sus días en la cárcel correcto y ese dinero que él cobre al año todo pasa a la familia de Keisla estando de la hermana como el papá y la mamá a quien determinen que pasa en todos los casos federales y eso es una compensación y la familia de Keisla lo sabe bueno yo supongo que si no lo saben ya los tienen que haber reunido o los reunirán pronto porque se acerca la sentencia pero eso es un derecho que tienen en el tribunal federal las sobrevivientes yo tengo una cosa a mí sería bien difícil recibir dinero del tipo que asesinó a mi hija pero piensa que eso es parte de la compensación sobre todo de la forma en que es como ponerle un precio a la vida a la es como yo me van a perdonar pero yo veo eso como poniéndole un precio a tu dolor poniéndole un precio a a un ser humano yo lo veía así antes hasta que vi tantas injusticias hasta que he visto a tantos padres sobre todo aquí en Puerto Rico yendo a las vistas preliminares para que las cancelen viendo como campean por la calle y no los meten presos que sabes que si tienes para pagar un abogado caro debes tener para para pagarle a la familia que duro ese caso a mi me descabronó la salud ese caso a mi me jodió muchísimo wow que caso por las razones que te dije y las razones que te digo o sea feliz verdejo nosotros lo entrevistamos tantas veces como deportista como boxeador y de repente todavía no te cabe realmente bueno tuviste la prueba yo vi la prueba o estuviste en el juicio si dentro de sala correcto pero todavía te cuesta saber que él hizo lo que hizo o ya a ti ya tú asimilaste que fue lo que hizo a mí todavía me cuesta que se pana esa mierda a mí no es tanto que él lo hizo o no lo hizo porque ya no sé si recuerdas que el juez dijo que si dependía de él te acuerdas de eso que el juez dijo que si dependía de él él lo hubiese encontrado culpable de la misma forma que el jurado lo hizo a mí lo que nunca yo me voy a recuperar es del nivel de odio como esa muchacha murió amarrada los golpes ahogada de un hombre que fue su pareja por 10 años y esperaba un hijo de ella eso es lo que yo nunca me voy a recuperar el odio el nivel de odio sí imperdonable Silvia no hay duda que el trabajo que estás haciendo en día a día es increíble un momento hablaste hace un rato que estuviste en un momento pasándola muy mal que fue cuando entraste a Molucro Reyes de la Punta sí en aquel momento tú entraste yo quiero resaltar esto que cancelaron el show que yo tenía en Megatv exacto con todo y salario en aquel momento empezaste a trabajar de manera gratuita en lo que te cuadraba un salario correcto aguantaste el verdadero torque sí nos tuvimos que meter ahí forcejear correcto conseguimos el salario pam 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 ajá luego tuviste una gran visibilidad dentro de Molucro Reyes de la Punta así es y caíse en Telemundo porque Tony Mogena estaba obviamente buscando también hacer un marco y Marcano que no se nos olvide también Marcano que tuviste con Marcano que estabas produciendo el programa de Marcano correcto en Megatv o sea y yo vi esa transición porque yo te vi en los pasillos de SBS y son cosas bien internas está cabrón porque la gente ve a los reporteros a los periodistas en televisión los ven todo el tiempo bien vestidos maquillados con gabán con corbata y no saben el mierdero que muchas veces pasan porque este trabajo tiene sus grandes beneficios pero tiene sus grandes injusticias así es yo te vi pasando el momento muy mal en tu vida donde me decían mira yo tengo hija yo tengo ganas de comer y lo bregamos y yo te lo podía lograr entender y de repente te veo ahora te veo en paz te veo tranquila te veo haciendo lo que te gusta y en un lugar cool que parece que no te presionan pero para nada haces tu paquete haces tu contenido es relevante y estás bien sí cuando llegas a Telemundo con Tony cuando llegas a Molusquero Rey de la Punta obviamente ya no estás con Molusquero Rey de la Punta vas a estar de manera ahora cuando entremos en el porque entra con nosotros señores en Molusco TV y vamos a hacer una cosita para Molusquero Rey de la Punta obviamente cositas que vamos a que vamos a estar creando aquí pero cuando piensas en ese momento de mierda que viviste hace unos años atrás año y medio y de repente te ves hoy esa es no es la primera vez tampoco que lo viste agradecida lo que pasa es que acuérdate que mi tiempo en Molusquero Rey de la Punta fue tan maravilloso hicimos tantas cosas ayudamos tanta gente cierto no quiero traerlo de Pequi y Juanma pero pasamos un tiempo tan brutal allí y el grupo el corillo y ahora obviamente pues yo siempre había querido trabajar con Tony Mojera no sé por qué nunca se nos dio en tantos años ya y Tony tú lo sabes es un tipo que protege mucho respeta protege mucho a sus empleados al igual que José Cancela que te felicita que te dice José Cancela es mi pajana a mí mi pajana los dos los quiero mucho y lo admiro a los dos de verdad no sé si esto es madera pero estoy bien agradecida estoy en un buen momento gracias a Dios obviamente oficialmente entras a Molusco TV nosotros vamos a estar haciendo una serie de contenidos acá donde lo vamos a estar enlazando también con Molusco de Red de la Punta por la Mega y el nuevo Sol 95 Orlando Kissimmee y la Florida Central donde vamos a estar ayudando a mucha gente mucha gente hay muchos casos que no se tocan y que nosotros los hicimos masivos y casos de antes también vamos a tocar sí vamos a sacar del archivo casos de antes vamos a tirarlos al medio vamos a nos vamos a buscar un poco de problemas porque yo voy a fuego a mí sin cojones me tiene o sea yo sé que Tony Mojena es bien diplomático pero todas las diplomáticas que él tiene yo no tengo ninguna pero él conmigo es sí y no hay y porque también es un tipo justo sí es un tipo justo los dos José Cancela y Tony Mojena oh sí cada vez que pasan injusticias tú los ves en sus cuentas de Twitter o sea de ex tirando a Mansalva en Facebook sin cojones le tiene sus posiciones que son grandes posiciones sí y eso me consta no es que eso me consta pero aquí de igual manera hay esos cojones quizás hasta un poco más porque yo no me tengo que yo no trabajo en una cadena como ellos pero vamos por encima que yo tengo los míos puestos también está el caso de Pablo Casellas que comienza a haber ese juicio nosotros lo vamos a estar tocando aquí en Molusquillo Red de la Punta para entonces profundizar un poquito más de cosas que no puedes decir para no manchar el caso correcto el de Justin Santos el de Mayra Nevarez Torres el caso también de Niño Lorenzo que también quiero profundizarlo contigo que también tú estuviste bien adentro de este caso sí sí Silvia gracias la conversación estuvo demente gracias por estar conmigo acá gracias a ustedes y bienvenida al canal nos vemos pronto Molusco TV Zumba Molusco TV